Se terminó el torneo de apertura y con la fecha número 15 comenzamos a repasar los goles. Aquí está River 2 a 0 a Liverpool, Gonzalo Viera a los 16 del segundo tiempo. La apertura para el Darcelero, Ramiro Cristóbal, el segundo para el equipo del Prado, definiendo de derecha contra el palo del guardameta de Liverpool. La revisión del VAR y el gol que suba al marcador en el minuto 32 del complemento. Peñarol y Wander desempataron 1 a 1 en el campeón del siglo Sebastián Rodríguez. A los 16 de la primera parte de penal colocaba el 1 a 0 para el equipo campeón del torneo de apertura. Sin embargo, Matías Fonseca va a anotar el gol del empate. Desborde de Albarracín y el gol de Matías Fonseca para el empate 1 a 1 entre Aure Negueros y Bohemios. Fénix frente a la luz, victoria del equipo de Medengueres de Aires Puros con el gol de Nicolás Esquiapacase de penal a los 43. Y luego de esta corrida de Juan Martín Bocelli a los 50, la victoria para el equipo dirigido por Ignacio Payas. Vamos al clásico entre el defensor Sporting y Danubio que se jugó en el María Minchez de Lazaroff. Guillermo May abre la cuenta en el minuto 15 de la primera parte para Danubio con un buen golpe de cabeza. Y lo va a empatar Rocky Balboa. Aquí está el gol del delantero a los 6 del segundo tiempo para igualar las acciones. Vamos al Estadio Centenario donde Nacional goleó a Montevideo City Torque por 4 goles contra 0. Jonathan Rodríguez a los 13 minutos abre la cuenta para el bolso y vean toda la jugada. Qué mal que marcó el equipo ciudadano. Toda la jugada, toda la corrida. De Zavala y el gol para colocarlo a los 22 minutos de el primer tiempo. Más alegrías tricolores. En este caso, Juan Ignacio Ramírez recibe solo y anota el primero de sus dos gritos. Este fue en el minuto 34. Y a los 44 se configura definitivamente como goleador del torneo de apertura. El colo, Juan Ignacio Ramírez, el mercenario. 4 a 0 Nacional frente a Montevideo City Torque en nuestro máximo escenario deportivo. En Las Piedras, Boston River y Plaza Colonia empataron 1 a 1. El gol de Emiliano Gómez colocaba el 1 a 0. Y en propia meta, Guzmán Rodríguez hace el centro de Barranegui el empate en el Estadio Artigas. Cerramos con la victoria de Cerro. 1 a 0 frente a Racing en un partido de lucha por equipos de abajo. Lucas Rodríguez a los 41 del primer tiempo. El 1 a 0 para el equipo de La Villa.